Hola chicos, esta semana vamos a trabajar con un programa nuevo que se llama Geniali y vamos a poder crear imágenes interactivas. Miren, esta es una imagen interactiva sobre sistemas materiales. Bien, miren acá, yo aprieto el botoncito de acá y ¿qué me marcó? Me marcó aquí, tres botones. Esos botones son interactivos, ¿qué significa? Que dentro de esos botones hay información. Sistemas materiales, se adivinen en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Observen acá, ¿esto qué será? El ícono, un video. Esta, un texto. Y esta, una imagen. Por eso es un ojito, para poder ver. Bien, si yo le hago clic aquí, me sale un video sobre las mezclas. Si yo hago clic aquí, tengo información sobre que es mezcla homogénea. Y si yo hago clic aquí, tengo una imagen, una foto. Así, de la misma forma que hice de este lado, podría haber hecho sobre las heterogéneas. Pero este es un ejemplo. Ahora, les voy a enseñar cómo realizar una imagen interactiva. Bien, ustedes en Google escriben Genially, así se escribe, Genially, y les va a aparecer aquí esto. Vamos a entrar en Login Genially, es decir, para poder ingresar, hay que loggearse. Bien, ustedes pueden ingresar con la cuenta del Gmail, pero lo tienen que tener abierto primero. O con la cuenta de Facebook, pero también la tienen que tener abierta. Yo voy a entrar con la cuenta de Facebook. Este programa es gratuito. Tiene una versión que se paga, pero con la versión gratuita podemos trabajar tranquilamente. Bien, una vez que ingresamos, vamos aquí arriba, donde dice crear Genially. Y aquí les aparecen todas las categorías que podemos hacer con Genially. Bueno, esta vez solamente vamos a aprender la imagen interactiva. Cómo realizar imagen interactiva. Hacemos clic ahí, vamos a crear imagen interactiva. Y aquí tengo, primero tengo que poner una imagen de fondo. ¿Se acuerdan de esa imagen de fondo que les mostré antes? Bueno, ustedes primero la tienen que buscar, si no tienen en su computadora, la pueden buscar en internet, buscan una imagen, a mí me gustó esta. Con el botón derecho ponen guardar imagen como. Recuerden guardar, no copiar. ¿Se acuerdan que en PowerPoint poníamos copiar? Bueno, ahora lo tengo que guardar. Lo voy a guardar en mi computadora, en la carpeta de imágenes. Y pongo guardar. Listo, una vez que lo guardé, esto en Genially, hago clic aquí. Y busco mi imagen. Esta es mi imagen. Pongo aceptar. Hago clic, aceptar. Bien, aquí lo puedo maximizar para que sea el tamaño real de la imagen. O lo puedo dejar como a ustedes les guste. Aceptamos. Y aquí ya tenemos la imagen. Del lado izquierdo tengo todo el menú. Tengo el menú de texto para poner el título. Tengo todas estas opciones. Pero lo que vamos a usar va a ser elementos interactivos. Vamos a usar el texto y elementos interactivos. Más adelante vamos a aprender todos los otros. Si ustedes quieren explorar, investigar, lo pueden hacer. Bueno, primero que vamos a poner el título de qué se va a tratar mi imagen interactiva. Si mi imagen interactiva es de sistemas materiales, le voy a escribir sistemas materiales. Bien, agrando el cuadro de texto y ahí lo tengo. Si ustedes quieren cambiar el tipo de letra, el tamaño, tengo acá arriba el menú para ponerlo como quiero. Vamos a suponer, voy a pintar sistemas materiales y le voy a poner 120. Uy, qué grande. Sí, bueno, vuelvo hacia atrás. Ahí está. Bueno, después también tengo que poner los subtítulos. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas y las heterogéneas, recuerden que les había puesto los distintos íconos para poner la información. Esos son los elementos interactivos. Voy aquí, puedo poner un video. Puedo poner texto y puedo poner una imagen. Bien, ya tengo los tres elementos, pero ¿cómo pongo el video, el texto y la imagen dentro de estos íconos o botones? Entonces, le hago clic al botón y me aparecen dos botones arriba. El del lado derecho es para ponerle la animación, a ver cómo se va a mover ese botón. Y del lado izquierdo es para poner la información. Entonces, voy a ir primero. Le voy a poner la animación y me aparece un menú aquí al costadito. Aquí al costadito y aquí le puedo poner, por ejemplo, de entrada, zoom, ¿ven cómo hace? Enfocar, bote atrás, bote, rotar, remolino, remolino y encender. Bueno, elijo uno de estos efectos. A mí me gusta el zoom, le pongo zoom. Ese es del botón derecho. Del botón izquierdo es para poner la información. Hago clic y aquí le voy a poner el enlace del video que busqué anteriormente en internet. Entonces, en una pestaña busco el video que quiero y copio el link acá arriba. ¿Lo ven? Ahí. Entonces. Aquí. Este es el link. Entonces, lo pinto, lo copio, vengo a la imagen interactiva, pongo enlace y aquí pego el enlace y pongo guardar. Y ya en mi imagen interactiva se guardó el video, el link del video. Ahora voy a este, al texto. Aquí tengo que poner qué son los sistemas materiales. Entonces, con el botón derecho, perdón, lo saqué, aquí voy a poner otra animación, a este le voy a poner encender. Y aquí en el botón izquierdo voy a poner ventana. Y aquí voy a escribir qué son los sistemas, perdón, las mezclas homogéneas. Bueno, ustedes aquí siguen escribiendo, ¿no es cierto? Cuando terminaron de escribir qué es una mezcla homogénea, ponen guardar. Voy a la otra imagen. Bien, con el botón derecho le pongo la animación. A ver, este me gusta, bote. Y con el botón izquierdo voy a buscar en ventana la imagen. La imagen puede ser una foto de ustedes que se hayan sacado haciendo la experiencia. Y aquí, donde dice imagen, hago clic y busco la imagen. Vamos a suponer que esta sea la imagen de ustedes haciendo los experimentos. Ponen guardar. Y ahí ya tengo mi imagen interactiva. ¿Cómo hago para cerrarla, ponerle el nombre, el título? Bien, aquí arriba, ahí va el título. Entonces ustedes le van a poner imagen interactiva, sistemas materiales de, por ejemplo, yo voy a poner Sonia Rodríguez. Ustedes cada uno va a poner su nombre. ¿Sí? Una vez que ponen el título, le voy a poner, a ver, sistemas materiales de Sonia. Ahí está, Sonia 1, porque tengo hecho 1. Bien, pongo listo y aquí, ¿sí? Pongo listo. Luego voy a poner compartir. Y donde dice enlace, hago clic en enlace, pongo copiar. Y puedo abrir el WhatsApp web y mandarlo, ¿sí? Y pongo pegar. Y aquí lo puedo enviar. Para quien lo reciba, lo puede ver. Entonces, si hacemos clic. Bueno, aquí tengo la imagen interactiva. Voy a ir a los botones a ver si realmente están los vínculos y la información que quise poner. Hago clic en el video. Aparece el video. Muy bien. Luego, en el texto. Y ahí tengo toda la definición de mezclas homogéneas. Bueno, aquí pusimos el título nomás. Pero supuestamente ustedes van a poner toda la definición. Y aquí tengo que tener la imagen, es decir, la foto de ustedes haciendo los experimentos. Muy bien. Ahora los desafío a ustedes a que realicen su imagen interactiva. Like, muñejo de modos. ¡Gracio!